Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pablos Romo. Gracias, señor presidente. ¿Cuándo se va a reanudar el servicio hospitalario completo del Hospital Virgen del Castañar de Béjar, disponiendo de urgencias hospitalarias 24 horas y plantas de hospitalización? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, como usted bien sabe, señoría, durante la pandemia se hizo una reordenación para reforzar las actuaciones dentro del hospital de Salamanca, pero ahora mismo también soy consciente que usted sabe que ya está iniciada el proceso de desescalada y de normalización de ese hospital. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos Romo. Gracias, señor presidente. Mire, señora consejera, esperemos que no nos vuelva a la soltar lecciones de filosofía. Lo primero que queremos hacer los socialistas esta tarde es agradecer a todos los profesionales sanitarios su labor. No hay más que verme para saber que soy usuario habitual de la sanidad pública y estoy muy agradecido a lo que ha hecho en la pandemia y fuera de la pandemia. Un reconocimiento que queremos extender a la alcaldesa de Béjar, al equipo de Gobierno municipal, a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y a las vecinas y vecinos de Béjar y su comarca, por la defensa que llevan haciendo durante muchos meses de la sanidad pública y de su hospital. Dice que está en fase de no sabe bien qué. Señora Casado, en las últimas semanas ha habido dos noticias que tienen que ver con su consejería y el hospital de Béjar. Una tuvo lugar el 18 de febrero. Se contestó a una carta que había enviado la alcaldesa el 25 de enero preguntándoles cuándo se iba a reunir a la actividad hospitalaria. Dijeron, resumiendo, no es el momento de reunir a las urgencias hospitalarias en la planta de hospitalización, tenemos problemas con profesionales de enfermería y con médicos de urgencias y si la cosa cambia pensaremos qué hacer. Ningún compromiso. Y la segunda es todavía más surrealista. Ocurrió el pasado 5 de marzo. Diferentes gestores del Complejo Existencial Universitario de Salamanca acudieron a Béjar y ¿sabe cuál fue la consecuencia de esa visita? Que quitaron las pancartas reivindicativas que estaban en el exterior del hospital. Eso es todo lo que ha hecho su consejería en este hospital en las últimas semanas. Mire, usted tiene que clarificar esta tarde cuál es el futuro del Hospital Virgen del Castañar. Porque tener un buen hospital comarcal con servicios de primera línea, no tenga duda, que primero es un derecho de los ciudadanos de la zona y después ayudará a luchar contra la despoblación. Y queremos pedirle esta tarde que cuanto antes aprueben las inversiones que un hospital de más de 50 años necesita. Y también un plan de funcionalidad y atención asistencial, en el que le planteamos cinco cosas para que vea que hacemos propuestas. Primera, recuperación inmediata de las urgencias hospitalarias y de las plantas de hospitalización, las urgencias 24 horas. Segunda, implantación de nuevas consultas de atención especializada y de nuevas pruebas diagnósticas. Tercera, la creación de un hospital de día. Cuarta, desarrollo de la unidad de alta resolución y de la unidad de continuidad asistencial. Y quinta, la ampliación de la zona de influencia de este hospital hacia diferentes zonas básicas de la Sierra de Francia y también del suroeste de Ávila. Por ejemplo, barco de Ávila o Piedraíta para asistencia especializada y para pruebas diagnósticas. Señora consejera, por favor, ahora no lo cubre. Contéstenos. Pero no a los socialistas, que solo lo hacemos aquí de altavoces de una demanda justa. Conteste al Ayuntamiento de Béjar y a las vecinas y vecinos de esta zona que quieren, y nosotros compartimos con ellos, que Béjar, su zona tenga futuro y tenga un hospital en condiciones que ahora mismo, sabe usted y sabemos nosotros, que no lo es. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad de la señora Casado Vicente. Bueno, la lección era de filosofía, pero sobre todo de literatura. Pero bueno, obviando este tema, ustedes saben que ha habido una reunión hace poco, pero yo creo que antes de seguir le voy a dar las gracias, porque es de las pocas veces que oigo propuestas constructivas. Es de las pocas veces. Hay propuestas concretas y muchas de ellas ya las tienen conseguidas, porque ya están, como las urgencias 24 horas, y otras que evidentemente se pueden analizar. Y yo les ruego que nos las haga llegar, porque muchas de ellas ya forman parte de nuestra cartera y de las cosas que queremos hacer. Pero gracias, porque me parece que esto no es habitual y esto es lo que se debe de hacer. Hacer propuestas que nos permitan avanzar a todos, porque esto es de lo que se trata, de consensuar. A día de hoy sí que le tengo que decir que ya estamos inmersos en la desescalada del Causa, que en esta tercera ola, como ustedes bien saben, ha estado muy golpeada toda nuestra comunidad y se está normalizando la actividad en los cinco edificios que forman parte del complejo asistencial. En términos generales, a fecha de hoy le podemos informar que se ha cerrado la última planta COVID en los Montalbos y la quinta derecha del clínico, de tal forma que solo quedan dos plantas en este último, con poco más de 30 pacientes. En cuanto al Hospital Virgen del Castañar, por el que usted me pregunta concretamente, cabe destacar que se ha comenzado también la desescalada. Todo el personal que fue trasladado a los Montalbos en la época de mayor presión asistencial por COVID ya se encuentra allí desde hace un mes. Se han reiniciado la mayoría de las consultas desde mediados de febrero y la actividad quirúrgica comienza esta semana, el día 10 con oftalmología y el día 19 con dermatología. En cuanto al servicio de urgencias, quiero señalarle que no es cierto que el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Castañar no esté abierto las 24 horas, con lo cual concedido ese primer punto. En colaboración con la Gerencia de Atención Primaria, se ha conseguido que los ciudadanos de Béjar sigan atendidos de igual forma que antes de la pandemia. Durante las mañanas, de lunes a viernes, existe un médico perteneciente al servicio de urgencias del causa y las tardes y noches de los días laborables y las 24 horas, los sábados y festivos, la atención continuada se realiza por tres médicos de atención primaria. Por tanto, los Béjaranos continúan atendidos en urgencias las 24 horas del día, los siete días de la semana, no habiéndose mermado para nada la calidad en la asistencia urgente. Como ejemplo y dato objetivo, le comento que el mes pasado, para tener algo cerrado, hemos atendido 1.600 pacientes en el servicio de urgencias. Asimismo, en cuanto la pandemia lo permita, seguiremos con los traslados. No le quepa duda. También es cierto que hay que señalar que el modelo de urgencias anterior a la pandemia hay que mejorarlo. Para ello, se debe trabajar en los procesos y flujos de pacientes entre las gerencias de atención primaria, atención hospitalaria y algunas de las cosas que usted propone son altamente interesantes para este proyecto. En cuanto a la hospitalización, que previo a la pandemia se componía de 10 camas de pacientes de baja complejidad o pacientes de edad avanzada, no subsidiarios de cuidados avanzados, se está evaluando el mecanismo y los recursos precisos para su mejora y su puesta en marcha. Por tanto, el retorno a la actividad del Hospital Virgen del Castañar de Béjar está incluido en el plan de desescalada del causa. Ya se ha reiniciado la actividad en consultas y esta semana comienza la actividad quirúrgica, sin olvidarnos de las urgencias que están abiertas las 24 horas. Esperamos que el descenso de la presión asistencial del COVID permita que normalicemos lo antes posible y que sigamos avanzando y espero que me hagan llegar sus propuestas. Muchas gracias.